¡Hola, Malcolm! ¿Te das cuenta de que estás solo, verdad? ¡Genial! ¿Tienes un nuevo walkie-talkie? ¡Eso es tremendo! ¿Ese es Max? ¡Ajá, ajá! ¿Dónde está él? ¿Max subió a la montaña solo? ¿No es eso peligroso? Sin mencionar... ¿Queda un poco de miedo? ¡Hola, Cala! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Pirique! ¡Algo extraño está pasando, Malcolm! ¡Mejor llama a Maverick por ayuda! ¡Sí! ¡Hola, Maverick! ¡Eso parece muy divertido, pero tenemos una emergencia en la montaña! ¡Ese debe ser Malcolm llamando para contarte todo lo que pasa! ¡Malcolm estaba en el walkie-talkie con Max! ¡Hubo un ruido fuerte y ruidos extraños! ¡Luego hubo un silencio! ¡Y se pone peor! ¡Ahora hay extrañas luces sobre la montaña donde está Max! ¡Malcolm te encontrará en la base de la montaña! ¡Puedes ayudar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Maverick y Mia están aquí para ayudar, Malcom! ¡Mira esa luz, Maverick! ¡Extraño, ¿verdad? ¡Buena idea, Maverick! ¡Mia puede volar allí para ver de más cerca! ¡Ten cuidado, Mia! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Las luces extrañas vienen de Max? ¿Está reflejando la luz de la luna en sus espejos para que Malcom pueda encontrarlo? ¡Qué alivio! ¡Vamos a rescatarlo! ¡Vamos a rescatarlo! ¡Vamos, Max! ¿Estás bien? ¿Tropezaste y dejaste caer tu walkie-talkie? ¡Malcom pensó que era un ovni y te estaba abduciendo! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mamá! ¡Hey! ¡Jujú! ¡Listo para partir! ¿Max solo te dice que estás bien? ¡Ustedes son muy tontitos! ¡Gracias por tu ayuda, Maverick y Mia! ¡Nos vemos en la próxima a todos! ¡Cambio y fuera!